Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco C. A esta hora toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. En la Basílica de Guadalupe continúa el arribo de peregrinos para celebrar el 484 aniversario de la aparición de la Virgen del Tepeyac. Se prevé que lleguen más de 7 millones de feligreses a la villa. Conforme se ha intensificado la presencia de devotos, se han incrementado también los cortes viales para mantener la seguridad. Y sin duda la Basílica de Guadalupe es uno de los lugares del país más visitados cada año y además de todo, es sin duda el santuario más visitado en América Latina. ¿Cuál es el propósito de la gente? Ir simple y sencillamente, según una encuesta de Helio Masferrer, un sociólogo de la religión, es ir a felicitar a la Virgen el día de su cumpleaños. Desde diferentes puntos del Distrito Federal y los estados aledaños, millones de peregrinos se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe en la Delegación Gustavo Amadero para agradecer a la Morenita los milagros realizados. Todos los caminos llevan a ella. Millones de fieles buscan estar cerca de la Virgen de Guadalupe en su día. El año pasado llegaron entre el 9 y el 12 de diciembre, 7 millones de peregrinos. Se espera que para este 2014 el número sea mayor. ¿De dónde vienen? Las Calas. Las Calas, ¿por qué lo hacen? Por devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿Vale la pena venir hasta acá? Claro, por eso. Todo el perímetro de la Dilla permanece cerrado a la circulación vehicular. Los fieles llegan a pie, de rodillas, en bicicletas o autobuses. ¿De dónde vienen? Nosotros de Iztapalapa, de Cabeza de Juárez. ¿Qué tiempo hicieron de recorrido? Cinco horas y media. Vengo a desapegarme de una persona, a entregarla, por eso. Es difícil, pero sin duda lo va a lograr. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué lo hace? Por fe a la Virgen. Pues venía a dar gracias a la Virgen. ¿Vale la pena hacer todo este recorrido? Sí, vale la pena. Por fe a la Virgen. Porque yo tengo una manda. ¿Y la está cumpliendo? Ya la cumplí, hoy terminé, gracias a la Virgen. ¿Vale la pena hacer todo este esfuerzo? Sí, claro, y gracias a la Virgen que llegué. Las entradas contempladas a la Basílica de Guadalupe son Calzada de Guadalupe y Sumárraga, Sumárraga e Hidalgo y Francisco Campos e Hidalgo. Además, se instalaron megapantallas para que los fieles que no puedan entrar al Templo Mariano puedan observar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La Estancia del Peregrino también brinda servicio gratuito las 24 horas del día, con comida, alojamiento y baños. Con información de Jorge Gutiérrez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.